Bienvenidos a la ultimísima la cápsula informativa que todo mundo ve en Santa Cruz del Quiché. Les saluda Angélica Quiñones. Alan Rodríguez vuelve al ojo público tras acusar a Movimiento Sevilla de aliarse con presuntos delincuentes y sicarios de la colonia Betania. Los comentarios clasistas de Rodríguez no le causaron gracia a los solidarios y trabajadores habitantes de la famosa colonia de la zona 7 capitalina, que rápidamente le comunicaron al diputado que es no un grato en sus calles y le aconsejan evaluar las decisiones que lo llevaron a tener una talla de pantalón más grande que su coeficiente intelectual. La supuestamente austera presidencia de Bernardo Arevalo se encuentra bajo especulación tras revelaciones de la contratación de un fotógrafo profesional para el presidente, valorado en 314.000 quetzales. Mientras este medio no cuestiona el valor de un profesional de la producción que puede encontrarle atractivo al presidente Arevalo, persiste la interrogante de por qué se contrató a un nuevo fotógrafo cuando la Secretaría de Comunicación tiene cinco profesionales para la tarea fotográfica. Expertos confirman que el presidente Arevalo no ha reducido su presupuesto, pero sí su reputación. Durante un discurso en Ohio, el expresidente y actual candidato republicano Donald Trump amenazó que habría un baño de sangre en el sector automatriz si él no resulta electo. Trump continúa propagando su campaña con la elocuencia de una cabra en alucinógenos y elige sus palabras como elige a sus esposas, bastante impactantes pero inútiles. El recién electo gobernador de Guatemala, Diego de León, compartió en Instagram el unboxing de su nuevo atuendo para el trabajo público, incluyendo una corbata de diseñador que cuesta más que una semana de salario mínimo. Sin embargo, internautas han celebrado el gusto del gobernador, especialmente cuando se le compara con el del diputado Carlos Roberto Calderón, que a pesar de contar con seis asesores, aún se viste como maniquí de la paca en temporada de graduaciones. En la noticia positiva de esta semana, Suri Ríos ha comunicado un brillante aporte para la sociedad guatemalteca. Se trata de su retiro de la actividad política y su renuncia a la presidencia del Partido Valor. Periodistas aplaudieron la decisión de Ríos como una medida sabia para saber retirarse antes de que sus partidos fallidos empaten a sus matrimonios. El Consejo Municipal de la Antigua Guatemala aprobó el acuerdo para cerrar los bares y discotecas de la ciudad colonial este jueves y viernes tanto. Usuarios digitales criticaron esta medida y exigen la libertad para embriagarse y perturbar la paz de una festividad religiosa. Mientras tanto, continúan circulando videos donde un cargador vestido de romano arremete contra un cucurucho y un hombre en cuestionable sobriedad ataca a Jesús, Pilato y Herodes durante una obra de la pasión. Aquí le aconsejamos, si la piedad no es lo suyo, celebre la unión del licor y la violencia en la tradición guatemalteca, inscribiéndose a Chigardeto. Gracias por su sintonía en la ultimísima, su primerísima fuente de comentario es Trapalario. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!